Entre la comunidad y los jugadores en general de Brawl Stars existe una comunicación como la palabra mail que la utilizamos para decir el brawler principal de alguien y prácticamente todo juego con una comunidad grande tiene su comunicación, pero para no aburrirte más empecemos con el tema del video en este video quiero hablar de la comunicación entre jugadores en medio de las partidas de Brawl Stars un tema que me parece muy interesante porque dentro de las partidas hay ciertas acciones que dependiendo de la situación pueden tener diferentes significados y todo esto sin usar palabras ni emoticonos una forma de comunicarnos dentro de las partidas es girar o dar vueltas, pero puede tener varios significados dependiendo de la situación como cuando giras después de matar a alguien en supervivencia, significa que estás festejando o digamos que es igual a bailar en el Fortnite y dar vueltas también sirve para festejar cuando estás solo frente al arco en Ballon Brawl cuando estás a solo segundos de ganada en atrapajemas, cuando llevas mucha ventaja en casa estelar, atraco y zona restringida y por último cuando tu robot mamadísimo avanza hacia el campo enemigo en asedio al girar se entiende que estás celebrando si llevas una ventaja en el juego pero como dije, el significado puede cambiar dependiendo de la situación como cuando giras después de que te marquen un gol en Ballon Brawl, o sea que estás perdiendo esto significa que te estás rindiendo y que le estás entregando la partida al enemigo y si el enemigo entiende esto, que es lo más probable, lo aprovechará o cuando giras en supervivencia, también puede significar que quieres paz o tal vez hacer equipo otro significado es en la modalidad de Ballon Brawl, cuando estás en una buena situación y girar significa que estás pidiendo que te pasen el balón pero girar no es la única forma de comunicarnos entre jugadores también usar los básicos, como cuando al estar perdiendo disparas tus básicos hacia quien tú crees tiene la culpa de tu derrota, esto en cualquier modalidad y él también lo entiende, él sabe que tú lo estás culpando él sabe que tú estás diciendo que él es un... aunque en estos casos Jackie y Mortis pues no son los mejores y estas comunicaciones en medio de las partidas lleva haciéndose desde hace muchísimo tiempo y los emoticonos llegaron al juego para hacerla aún más comprensible con ellos puedes expresar aún mejor si estás enojado, triste o feliz y además hacer los gestos que mencioné y sí, sé que no todos los jugadores entienden todo lo que nombré pero una gran parte sí, me parece muy interesante y digamos bonito que entre los jugadores entendamos ciertos gestos y situaciones y exista esta comunicación sin necesidad de usar palabras y tampoco emoticonos, porque como dije, esta comunicación se lleva haciendo antes de que se añadan los emoticonos y estos solo llegaron para hacerlo más comprensible y si llevas mucho tiempo en el juego, seguro tú entiendes todas y gracias a esta comunicación has ganado una que otra partida bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like nos vemos en el próximo video